En esta lección vamos a continuar viendo el uso de ImageList. Veremos como nosotros podemos utilizar a PictureBox para poder desplegar una imagen contenida dentro de ImageList. Y también conoceremos el editor de bitmaps de Visual Studio. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a seguir trabajando con ImageList. Bueno ya vimos como podemos utilizar una etiqueta para llevar a cabo el desplegado de una imagen contenida en ImageList. Sin embargo pues no es el único control que nos puede ayudar para hacer ese desplegado. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a adicionar aquí un PictureBox. Y vamos a hacer que ese PictureBox también vaya cambiando según nosotros demos clic en el botón de cambiar imagen. Realmente esto es muy muy sencillo. Ok, entonces para lograr esto lo primero que tenemos que hacer es buscar a nuestro control de PictureBox. Y lo vamos a arrastrar a la forma. Aquí está. Entonces vamos a ponerle un nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Le vamos a poner PictureBox. Imagen. Colocamos el tamaño adecuado. Nos vamos a la propiedad de Size. Recuerden que nuestra imagen es de 100%. Entonces aquí en Size del PictureBox también coloco 100%. Ya quedó. Ahora si estaban pensando que PictureBox tiene una propiedad similar a la que habíamos encontrado en el control. Bueno, pues no la tiene. Lo que tiene es la propiedad de Image. Entonces nuestro código tiene que ir colocando la imagen que corresponde en la propiedad de Image del PictureBox. Eso es lo que vamos a hacer. Ok. Para hacer eso entonces tenemos que llevar a cabo una modificación en el botón de cambiar imagen. Vamos a darle doble clic y vamos al código. Acá es donde nosotros estamos colocando la imagen en la etiqueta. Ahora vamos a colocar la imagen correspondiente también en el PictureBox. Entonces ponemos el nombre del PictureBox, que es el PictureBox imagen. ¿En qué propiedad vamos a trabajar? Vamos a trabajar en la propiedad de Image. ¿Y a qué va a ser igual esto? Ah, bueno, pues va a ser igual a la imagen contenida en nuestro ImageList en el índice. Ok. Entonces colocamos nuestro ImageList, que es ImageListFotos. La colección que guarda las imágenes se llama Images. Entonces buscamos la colección, ahí está, y de esa colección tenemos que indicar el índice de la imagen que nosotros queremos mandar al PictureBox. Entonces eso se encuentra en la variable índice. Entonces estoy tomando la imagen que se encuentra en tal índice, adentro de la colección de Images, que está en nuestro ImageList. Y eso se está colocando en la propiedad Image del PictureBox. Así es como está funcionando esto. El código realmente es muy sencillo, no es nada complicado. Ya tenemos la asignación de la imagen en ambos casos. Ok, vamos a llevar a cabo la ejecución del programa. ¿Y qué es lo que tenemos? Aquí tenemos la etiqueta y aquí tenemos el PictureBox. El PictureBox no nos está mostrando la imagen de la flor. ¿Por qué? Porque no hemos llevado a cabo una asignación inicial de imagen. Entonces eso lo vamos a corregir en un momento. Vamos a darle clic a cambiar de imagen y vemos que ya la imagen se está desplegando tanto en la etiqueta como en el PictureBox. Tenemos ambos casos. Muy bien. Entonces vamos a corregir este pequeño detalle que tenemos ahí. Para eso nos regresamos al código de la forma. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues tenemos el constructor de la forma que puede ser un buen lugar para llevar a cabo esta inicialización. O podemos hacerlo también en el evento Load de la forma. Recuerden que el evento Load se lleva a cabo cuando nosotros estamos cargando la forma. Y es un buen lugar también para llevar a cabo inicializaciones. Entonces vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Me voy al editor, selecciono la forma. Luego selecciono los eventos y doy doble clic en Load. Entonces ya tenemos el handler del evento Load de la forma. Perfecto. Bueno, vamos a inicializar nuestro PictureBox. Entonces va a ser PictureBox imagen.image. Va a ser igual del ImageList la imagen que se va a encontrar en el índice 0. Y aquí estamos empezando todos con el índice 0. Ok, ejecutamos nuevamente. Y ahora sí ya tenemos entonces nuestra imagen en ambos controles. Y ya funciona a la perfección esto. Muy bien, entonces esta es la manera en la cual nosotros podemos utilizar también el PictureBox en unión con el ImageList para la presentación de diferentes imágenes. Pues aprovechando que estamos trabajando con imágenes, quiero mostrarles algo del editor de Visual Studio. Entonces vámonos aquí y seleccionamos nuestro proyecto. Damos botón derecho, adicionar. Nuevo elemento. Y acá seleccionamos Bitmap File o archivo de Bitmap, como sea que venga en la traducción que ustedes tengan. Ponemos aquí el nombre que deseamos. Como este simplemente es una prueba, voy a dejar el nombre de Default y le doy el botón de Adicionar. ¿Y qué sucede? Me aparece un pequeño editor de Bitmaps que tiene integrado Visual Studio. Entonces acá yo puedo poner las dimensiones del Bitmap con el que me interesa trabajar. Ahora bien, tengo que colocar la profundidad de color con la que voy a estar trabajando. Voy a ponerle 24 bits. Y bueno, tenemos una serie de herramientas. Tenemos el lápiz. Podemos llevar a cabo, desde luego, pues una selección del color. También la parte del ancho. Tenemos brochas, desde luego. Y bueno, las herramientas clásicas y básicas de cualquier editor de imágenes. Ya nada más es cosa de que, bueno, ustedes jueguen un poco con él y vayan descubriendo las herramientas que va teniendo. Entonces, bueno, desde luego podemos hacer selecciones y todo este tipo de cosas. Es un editor muy, muy básico, pero en un momento dado les puede servir para hacer ahí una imagen y salir rápido de una prueba o de cualquier cosa que ustedes necesiten. Ok, entonces, esto les va a crear esa imagen en formato BMP. ¿Qué es lo que tenemos acá? Simplemente vamos a salvar para que no haya ningún problema. Y bueno, ya tienen entonces su imagen. Ahora vamos a regresar a la forma. Y aquí adentro de la forma podemos ir a nuestro image list. Adicionamos imágenes. Doy clic en el botón de adicionar. Busco el bitmap que acabamos de dibujar. Y aquí está, ya ha sido adicionado. Entonces vamos a darle OK. Y en el código de la forma, bueno, como adicionamos una nueva imagen, obviamente el índice va a cambiar. Vamos a poner el if en índice mayor que 8 y ejecutamos. Y aquí está la imagen que hicimos con nuestro editor. Entonces, bueno, pues es otra característica de Visual Studio que ya conoce. Con esto ya tienen un buen control acerca de image list. Recuerden que image list tiene un tamaño máximo para la imagen que puede guardar, que es de 256 por 256. No se les olvide también colocar correctamente la profundidad de color, ya que un cambio en la profundidad de color puede hacer que sus imágenes no luzcan tan bonitas como debe de ser. Por ejemplo, si le pongo yo a 8 bits. Vean como no lucen tan bonitas. Entonces, si llegan a tener este problema es porque no han seleccionado la profundidad de color adecuada. Incluso, bueno, podemos tener una profundidad de 4 bits, que la imagen utiliza menos bits para la parte de color, y pues no, no va a lucir nada bien. Entonces, tengan cuidado con eso, tengan cuidado con el tamaño. Coloquen siempre en las profundidades de color adecuada, de acuerdo a lo que quieran presentar. Y pues con esto ya hemos terminado nuestro par de lecciones relacionadas con image list.